¿Qué es la festividad de los muertos? 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 Este sería el altar oriental, y el tema es como si fuera un altar ya más mestizo, o de los pueblos indígenas, donde ya vemos elementos ya católicos y se ven las fotografías de algunas personas. Este es el altar sur, y esto, pues la misma temática que son altares como los que se encuentran en los pueblos. El marco sería como los arcos que luego ponen en las poblaciones, como por ejemplo en Cholula, y ponen esos tipos de arcos en las calles, como si fuera la entrada a un cierto sitio donde se va a celebrar algún tipo de ritual. También lo he visto en San Pueblitos Pequeños, y todo está relacionado con el sincretismo de cada pueblo. De mi modo, en cada esquina, alrededor de lo que es el marco, en las estructuras, están representándolas con los altares. Hay algo así como unas esculturas. Bueno, en este caso es como una cruz, y luego está con elementos que está representando a Huitzilopochtli, el colibrí surdo. Entonces, todos estos elementos, estos elementos que ahora vamos a ver, están relacionados con la cultura prehispónica, también con la cultura mexicana. Este es otro altar. Y este, vemos que es como la figura del, no sé si es Huitlantekutli o es la, la Coatlí que valga por el estilo, y luego está rodeado de perros chalascuinques. Y en la parte de abajo, la parte de abajo, pues está la flor de Sempasuche. Y aquí se puede ver otra estructura, con lo que parecen ser arreglos florales. Bueno, más bien son coronas, como la de los entierros. Y acá también representando otro, otros estados. Tal vez sería como por el centro. A ver, es allá. Y tal vez, cada estructura está dividida por regiones. Sur, centro, norte. Y aquí se pueden ver. Son como representaciones de coronas florales. Obviamente que es con material sintético. Y en cada corona tenemos el nombre de un estado. Y cabe señalar que las cuatro estructuras están alrededor del hasta de la bandera. Lo que podría indicarnos que el hasta de la bandera viene a ser como el centro del universo. La de la bandera viene a ser como el centro del sur. En 4.0, en 4.0, en 4.0, en 4.0. En 6.0, en 5.0, en 4.0, en 5.0, en 5.0, en 5.0. En 5.0, en 5.0, en 5.0, en 5.0, en 6.0. ¡En 5.0! Bueno, son las escenarios que están en 4.0, en 5.0. Bueno, son más escenarios que están en 6.0, en 5.0, en 5.0, en 5.0. Pero en 5.0, sirenario. Hay una alfombra que está empezando a representar como las alfombras de cerrín y flores que ponen en algunos lugares. Y estos son como túneles que terminan o finalizan donde están las alfombras. Estas estructuras forman como unos túneles congelados con papel picado y la alfombra que está representando las alfombras que se ven tanto en los pueblos. Como si fuera un túnel que lo dirige directamente hacia el altar.